Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo después de bastante tiempo a Phasmophobia. El juego ha sufrido ciertas actualizaciones de las cuales yo no es que esté muy de acuerdo, para mi gusto ha empeorado la experiencia de juego en dificultades altas y jugando en solitario, pero aquí estamos, loquetes, aprendiendo un poquito otra vez a cogerle el rollo al juego. Si os mole y queréis ver más Phasmophobia por el canal, ya sabéis que solamente tenéis que apoyar el vídeo con vuestro likazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para más de este juego y seguidme en mi canal de Twitch porque últimamente estamos haciendo directos nocturnos de este mismo juego. Así que sin más, loquetes, disfrutar del vídeo, nos vemos durante el mismo. Hasta ahora. Vámonos a Edfield que hemos palmado antes ahí. A ver qué es lo que paisa. Pa, 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 pam. Pe, 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 pe. Pe, pe, pe. Zenyuro, que te voy a hacer invitados. Muchas gracias, Maffreyno. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Esto me lo llevo. Esto me lo das. Esto me lo das. Y esto me lo das. Incienso, sal, crucifallo. Vamos a Yas. No seleccioné el tipo de fantasma, tío, en la anterior partida, ¿en serio? Se me olvidó seleccionarlo. Me pasó lo mismo en el otro directo. Que no lo seleccioné. No lo seleccioné, ¿en serio? El memorias HD. El memorias. Haciendo directo, tengo un sabadete. Ahí vamos. Seu tags, ¿cómo estamos, loquete? Mil gracias por ese séptimo mes, maquinón. Zenyo y bienvenido. Un mesazo más. Hostia, le gusta ducharse a este fantasmón. ¿Esto cuenta como prueba? No, no. Pues igual es ahí. Vamos a dejar esto. No hay escondite, aquí sí. Vale. Vamos a ver. Yo apuesto por el baño. Oye, Rojo, faltan capítulos de My Summer Car en YouTube. ¿Tú te crees que son formas esas de decir las cosas, tío? Rojo, me dice, tú. ¿Estás tontito o qué? Oye, Rojo. Faltan capítulos, ¿sabes? El típico que fijo usa Adblock y anda con exigencias. El pavo, ¿sabes? Como si pagase una suscripción por ver vídeos en YouTube en Notas. Oye, Rojo, faltan capítulos de My Summer Car en YouTube. Anda, tira de aquí. Maquinón con las exigencias. Vamos a pillar esto, esto y camarón. Huevón. El de la otra vez, pues seguro que es el mismo. Es verdad. Es verdad que dijo lo mismo un pavo, ¿no? Es verdad, es verdad. Igual es el mismo Torrija con otra cuenta, puede ser. It's probably. Puerta. ¿Cuál? Esta. Uf. Pues Houston, tenemos un problema. Voy a por lo de las huellas. A ver, a ver, a ver. A ver, le voy a... Huellas. Vale, pruebas... Huellitas. ¿Dónde estamos? LuxNV. Muchísimas gracias por ese plazo de Prime. Thank you very much. Muchas, muchas gracias. No parece que haya orbes. 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 Otra vez el grifo. En la ducha, eh. Va a estar aquí yo creo, tío. ¿No? ¿No? Se enana la habitación, tío. Me encendió la luz, además. Ok, vamos a ver. Fantamón refinado, sí. El pavo... Se ducha, se tal... Sal, crucifijo... Vale, lo bueno que... Al ser tan pequeñita la sala... El crucifijo funcionará fácilmente. El tema es que... Yo no sé si le voy a ver ahí con los dos, tío. En un sitio tan pequeño. ¿No? Siempre es cazar a uno, sí. No parece en dots, eh. Lo que ir es... Se desrebaló en la ducha y se quedó tieso. Danos una señal. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Pues parece que sí. Igual es este baño, eh. ¿Estás ahí? Vale. Está aquí. Es el baño este. Y ha hablado. O sea, aquí ya tenemos la segunda. Orbes... No parece... No parece... Me quito la luz, eh. Me quito la luz, eh. Me gustan los baños a este bicho, eh. Vale. Pues tenemos... Spirit Box. Temperaturas heladas. Esto también. Esto descartamos. Y Orbes descartamos. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? 62% de cordura. A ver si tiene dots o no tiene dots. Está juguetón, sí. Ha vuelto a encender la ducha, de hecho, si os dais cuenta, está cayendo el agua, eh. Pues se ha encendido la ducha y no se le ha visto. Me parece a mí que dots... ¡Eh! ¿O sí? ¿Acaba de pasar o he soñado? A ver. Es que no sé si es el agua, eh. Que me ha hecho ahí un efecto óptico raro. Nada, nada. Parece que no, eh. Parece que no es dots. Pues su escritura o temperaturas que descartamos casi que ya. Escritura o dots, que yo creo que va a ser escritura. Vale. Crucifijo, sal e incienso. Vamos a purificar la habitación. Mi gato está súper interesado en el directo. Tu gato sí que sabe. Vamos a dar la luz. No entiendo a qué te refieres, Tomix. La verdad. Vale, sal. Y pillamos esto. Danos una señal. ¿Puedes escribir? Está moviendo puertas, pero por otra zona, ¿no? Danos una señal. Sí, ha cerrado una puerta, pero es muy raro. Es como que está fuera de la habitación haciendo movidas, ¿no? O sea, muy lejos. No sé, tú. No, tres, por si crees que es imposible y no te rayes. Ajá. Danos una señal. ¿Qué puerta está moviendo, tío? Ah, esta. Danos una señal. Me atacó. Me intentó atacar con el crucifijo. O sea... Se come el crucifijo, ¿eh? Me intento atacar. Vale, camino sobre sal. Vale. Vamos a tomarnos pastilla. Y ahora... Hay que ver cuál es la tercera y última prueba. Nunca entenderé por qué con la linterna no puedes ver... Las huellas, tío, del suelo. Danos una señal. ¿Puedes escribir? Por favor. ¿Cómo estamos, Julio? Muchas gracias por ese catorceavo mes. Muy buenas. Buenas noches. Van a ser dos, ¿tú crees? Pero es que se ve de culo aquí, ¿eh? Voy a intentar hacer algo. Voy a intentar hacer algo. A ver si aquí, cerrando la puerta... Se ve algo más fácil. Sí, sí. El crucifijo se lo ha comido con potaitos. Mira, mira cómo mueve la puerta, tú. Mira, 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 mira. Mira nomás. Pero no se ve nada, tío. En los dos, ¿eh? Esa escritura, locos. Es el típico pesado que tarda en escribir 60 años. Yo creo, ¿eh? No, no es el maldito, ese espejo. Danos una señal. Voy a intentar otra cosa. Voy a pillar el termómetro. Para asegurar que sea ahí. Vale. Vale. Ha movido algo. Un mes más disfrutando tus directos, Genu. Un abrazo. 9,9. 3,5. En cambio aquí. 11,6. ¿Dónde estamos, Juliana de la Torre? Hello. Es aquí dentro, ¿eh, locos? 100%. 100%. ¿Pero os dais cuenta que mueve puertas de China, tío? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, tío? A ver si me ha cambiado de... Con la mierda esta que han puesto ahora que te cambia de habitación. Muchas gracias, Juliana de la Torre, por ese séptimo mesazo. Un abrazote. A tope. ¿Cómo estamos sobre el Trister? Muchas gracias, Loquete, por ese sexto mes. Medio año ya. Genu. Danos una señal. Y me abre un grifo. ¿Qué he hecho con el mechero? Aquí. What the fuck? ¿Pero cómo está tan lejos ahora, tú? No sé exactamente dónde estás. ¿Cómo que se está moviendo, tío? Por todo el piso. Esa cama de habitación, ¿tú crees? Pero si es que lleva haciéndolo todo el rato eso, ¿eh? Veinte grados. Veinte grados. Pasillo, quizá. Está en el pasillo ahora, tú. Está en el pasillo. Danos una señal. Danos una señal. Sí, eso de los objetos lo vi. Esto, por ejemplo, a mí lo de que cambie de sitio el fantasma es algo que lo veo absurdo y tedioso. Bajo cero no es, ¿eh? Lo hacen para que sea más difícil, pero es que es un concepto erróneo de dificultad, eso. Eso no es difícil, es tedioso. Estamos en profesional. No, 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 no solo queman el lugar en modo pesadilla, también en profesional, ¿eh? Edwin, lo que te... No te confundas, no te confundas. En profesional también cambian. Con menos probabilidad, pero cambian. Hostia, qué susto me acaba de dar la doña, tú. Mima, qué susto, tú. Solo pasa en pesadilla. Por favor, que alguien le explique al tito Edwin que en profesional también cambia. Si no, ahora cuando acabe la partida, te lo enseño yo como te dicen que en profesional también te puede cambiar de habitación el bicho. Que se ha puesto pesado el pavo ya. ¿Cómo sabías que no estaba atacando? Pues no lo sabía. Directamente la he visto quieta y he dicho que sea lo que Jesucristo quiera. Vamos a apagar aquí la luz. Y yo creo, lo que te es que... Que o es dots. Y no la estoy pillando porque cada vez se va a un sitio diferente. O no estoy pillando la ubicación buena para hacerlo. O es escritura. Es que no lo entiendo. Si no, ¿qué puede ser? La cordura está al 40, creo. 45. 45. No lo entiendo. No lo entiendo. Otra vez me apaga la luz. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner dos cámaras. En el pasillo vamos a poner dos cámaras. La que está puesta y otra al fondo. Vamos a poner otra allí. Lo que pasa es... Seguirá aquí, imagino. Siete... Siete... Diez... Ocho... Está en el pasillo. Cien por cien por cien, ¿eh? Uf. Está en esta habitación. Ojo. Está en esta habitación. Está en esta habitación. Sí, sí, sí. Pon, pon. Vamos a ver. Loquetes. Danos una señal. Escribe pesadilla. Fantasmón es bipolar. Fantasmón se va de habitación en habitación. Ahí está. Dodds, lo que eres. Madre mía, lo que ha costado, macho. Un ente, tú. Un ente que además me ha dicho que se llamaba Vicente, tío. La flipa, lo tiene todo. El ente, Vicente. Entonces no lo aluciné. Puede ser, pero... Estaba el agua de la ducha y me rayó, tío. Bien, bien. Gigi, lo que eres. Vale. Tangle good. Right view. Vámonos a... Right view. A ver qué tal. Por cierto, vamos a comprar cosas. Yo por aquí tengo... Que hay que pillar velitas. Vale. Vamos a ver. Pa, pa, pam. Pe, pe, pe. Te tengo que pillar crucifayos, ¿eh? Crucifayos, crucifayos. Crucifayos. ¿Para qué sería esa luz verde? Para ver la silueta del bicho. Si aparece ahí, pues tienes otra prueba más de qué bicho puede ser. Vale. Foto fantasma, incienso y vela. Uf, mucho riesgo, ¿eh? Veo yo ahí objetivos muy peligrosos. Muy peligroso, chites. Eh... Y esto. Vale, veamos. Veamos que tenemos... Más frenos. Onda, mira. Nivel 3. Puede que esté en el garaje. In the garaje, garaje. Vale, por aquí parece que poca cosa. En el hueso, tío, ni rastro, ¿eh? Ni rastro del huesudo, tío. Nada. Nada. Bacheo. Aquí está. Y yo digo que está en el garaje, ¿eh? El fantasmico, locos. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Nivel 2. Vamos rápido porque puede haber huellas ahí. Vale, traemos cámara y huellas. Me gusta la mecánica. Este, el otro era el baño y este es el... El engranaje es. Luego se está en el garaje. Pero vamos a ver. Se acabó de coger el hueso. ¿Cómo va a estar en el garaje si acabo de coger el hueso ya arriba? Ahí va. Huellas, ¿eh? Nivel 3. Vale. Tenemos huellas. Ok. Me ha quitado la luz. El juego parecido a Fasmo, pero como egipcio lo que ha pasado con él es que creo que no es viable jugarlo en solo. Creo. El huesito para el puchero. Ya lo hemos pillado. Y lo que decís de la esquina del cubo era el asa del cubo, no el hueso, lo quietes. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Y a ver qué paisa. Solo hay un hueso por mapa, sí. Lo que dice la gente lo va a enseñar. Ya otro mesazo más por acá y vamos a seguir sumando bunis acá hasta que te jubiles, jajaja. Ojalá sigan los combates bunis Ginuflines y sea campeón bunis la UFC Genu Nice. ¿Cómo estamos de rato? Muchas gracias, lo quiete. Esto es lo que decía la gente. El asa esta. La gente pensaba que eso era el hueso. Muchas gracias de rato el titano. A tope. Muchas gracias por tu apoyo, maquinón. Ginufline es vencedor. Vale, vamos a ver. Mierda, tío. La puñetera luz de fuera. Igualmente le debería de ver, ¿no? Un poquito. Si fuesen dots. Sí. Ahí está. Pruebas dots. Vale. Escritura descartado. Ok. Ahora. Pillamos esto. Y habría que pillarse una velita. De cordura como voy. 73. Ah, es verdad. Y huellas no las apunté, es cierto. Proiector dots y huellas. Cierto. Sí, sí. Se me olvidó apuntarlas. Vale. Ya lo tenemos. Nice. Pues... MF5, un gorio. Dejamos eso ahí, a ver si lo apaga. Vamos a ponerlo aquí. Para verlo con la cámara. Vale. Y no me la voy a jugar, yo creo, ni a hacerle foto, ni a que me ataque. Tal y como están las cosas ahora mismo en el juego, paso. A ver si la apaga. A ver si la apaga. Ah, mira, ya la apagó. Guay. Pues ya está. Incienso durante un ataque y foto al fantasma, tío. Es que si hago lo del incienso... ¿Dónde me meto? Vamos a ver si me puedo meter en algún sitio... Rápido, ¿sabes? Si me viene. Aquí que escondite podría utilizar este. Este de aquí, ¿no? No fue caza. Joder. Y no tengo cámara, tío. Quédate ahí, no te muevas, loquete. Sigue ahí, ¿eh? Ya se fue. Buenas noches, Kain, loquete. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por esos 300 pedazos de bits. Maffrein. Bienvenido. Vale, a ver, mi idea es... Si el bicho me viene de frente... Y yo le tiro el incienso... ¿Puedo atravesarlo sin que me mate? Y palme de todo. ¿Qué pasa? Jeje, loquete. Ok. Pues se confirma que sí se puede, locos. ¿Cómo estamos, DevilBloody93? Muchas gracias, loquete, por ese quinto mesazo. Señor Images. Gracias por tu apoyo. No tope. La foto, pues vamos a intentarlo, pero vamos. Que es que tarda 30.000 siglos en salir el fantasma, tío. Por eso este objetivo no me... Que ha sonado. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Cómo te la jugaste? Sí, sí. Me la jugué quito y lo flipas. A ver un segundito. Espera, vamos a salir. Que esto tiene pinta de ser una aplicación o algo que me está sonando del PC. Un momento. Ah, mira, es el BlueStacks, tú. El emulador de juegos de móvil. Me estaba sonando, tú. El microondas. El microondos. Vale, pues a ver. Camarita de fotos. Esta o no? Esta. Muéstrate. 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 Me toca el piano. Qué majo. Danos una señal. Muéstrate. Manifiéstate. Danos una señal. Danos una señal. D'Artagnan. Fantasma modelo. Dame una señal. El pianista de Amelín. En lugar del flautista, el pianista de Amelín. Dame una señal. ¿Dónde estás? Manifiéstate. Joder, tío. No me acostumbro a ese sonido, eh. No me acostumbro a ese sonido, tío. Siempre me pilla con la guardia baja. Danos una señal. Manifiéstate. Voy a pillar igualmente más incienso. No vaya a ser que la liemos. Llamarlo por el nombre lo que hace es enfadarlo. Eso es lo que hay, sé. ¿Se llama D'Artagnan? D'Artagnan, huevón. Ya, si lo llamo por el nombre se manifiesta, lo sé. Pero no tenía incienso. Igualmente es un riesgo importante, eh. Porque tengo que tirar algo. ¿Qué tiro, tío? Danos una señal. Manifiéstate. Muéstrate. No estaba, no estaba. Pensé que había aparecido, pero no. Era el evento de la lámpara. ¿Te dais cuenta como una simple foto te puede costar la puñetera vida, tío? Porque no sale cuando tiene que salir, tío. Ah, what? ¿Estaba encendido? ¿Y por qué no funcionaba la luz? Manifiéstate. Danos una señal. Muéstrate. ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? Danos una señal. Dame una señal. Me voy a pirar, tío. Dame una señal. 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 Loquetes, ¿cómo pretendéis que haga una foto si el pavo es tontito y solo puede llevar tres objetos? ¿Vale? Y para encender el incienso necesito mechero e incienso, con lo cual tenía que tirar la cámara, sí o sí. No podía hacer nada, o eso, o tirar la linterna, claro. Con lo cual no me la juego más. Me piro y ya está. Tenía que haberme salido... Para yo hacer la foto al fantasma me tendría que haber salido sin atacarme. Me ha salido atacándome. Con lo cual ni de coña. Me la jugaba. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!